En España, bendita tierra, donde puso su mano el amor Solo en ella, el beso encierra, armonía, sentido y valor La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa, besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra, muy dentro del alma Le puede dar un beso en la mano, o puede darle un beso de hermano Y así, la besará cuando quiera Pero un beso de amor, no se lo dan a cualquiera Es más noble, yo le aseguro Y ha de causarle mayor emoción Ese beso, sincero y puro Que va envuelto en una ilusión La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa, besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra, muy dentro del alma Le puede dar un beso en la mano, o puede darle un beso de hermano Y así, la besará cuando quiera Pero un beso de amor, no se lo van a cualquiera Y así, la beso en España